Buenos días, buenas tardes, buenas noches, yo soy Pakubot, les doy la bienvenida al episodio número 167 de la serie Flashmania, un juego de Flash cada día. Hoy voy a jugar Run 3, un juego recomendado por 0 Omega. Y bueno, ok, de esto trata el juego creo. Quería decirles, uh, nos podemos voltear. Oh, que juego tan simple y tan bonito para andar de chill, perfecto. El timer, el timer, ahí está. Bueno, quería decirles que no estoy en condiciones para grabar hoy, por eso no tengo ni siquiera la cámara puesta, ya que las luces me están matando en esta mente. A lo largo de todo el día he tenido problemas con las luces, ¿cómo decirlo? Sí, cuando estoy enfermo pasa, ¿no? Pasa. ¿Estoy peor que ayer? Ayer ya me estaba diciendo que iba a estar mejor, pero no es el caso. Así que, nada, hoy toca un gameplay simple hasta que me den ganas de cortar y espero mañana volver a la normalidad otra vez. Nada, no voy a molestarme en editar esto creo. Nada, cosas que pasan, ¿no? Si no podés, ¿cómo digo esa frase? Si no podés alentarme en mis peores momentos, no te mereces estar en mis mejores momentos, algo así. Estas frases vieron de tazas, de historias de Instagram que pone cuando la ex del Kevin publica otra historia tirándolo en un indirecto. Y el Kevin está mal, no sé ni lo que estoy diciendo, pero sé que me entienden. Che, qué lindo juego, ¿eh? Honestamente. Otro de estos juegos que hubiese jugado por horas. Me gustan más los juegos así, en los que... ¿Cómo decirlo? Puedo repetir y tratar de llegar lo más lejos posible. Esos juegos de chiquitos yo los jugaba una banda, así que estoy contento. Gracias por ser Omega por esto. Por cierto, ser Omega es una de las personas que más han contribuido a Flashmania. Me ha dejado una lista de juegos bárbara. Y bueno, ¿qué cuentan, chicos? ¿Todo bien? También otra streamer grande fichó por Kik. Y está cayendo todo. Todos están cayendo, literalmente. Estoy contento con eso. Una lástima que no puedo hacer streamer en Kik. No puedo, no estoy con condiciones. No puede ser. ¿Qué dice? Ah, cierto. Ser Batman. Perdón. Como les iba diciendo, gracias a todos por verme a lo largo de todo este tiempo. Estoy emocionado, no sé por qué. Ah, sí, porque estoy resfriado. Y cosas que pasan, un desliz, un pequeño desliz. Ey, por ahí sí edito esto, porque me da tiempo. Un pequeño desliz, esto no es mi culpa. Creo. Por ahí sí es mi culpa. ¿Oh? ¿What? ¿Qué pasó? Uh, lo siento. No te preocupes, tengo esto. Espera, ¿dónde vas? Solo sigue la gravedad. Se cae. Eh. No te rindas, tengo una idea. ¿Sabes qué? Espera. Elegí tu personaje. Vamos a elegir al otro pibe. ¿O este hace skate? No, pará. ¿Por qué? Oh, Dios santo. ¿Por qué tan bestia? Oh, Dios mío. ¿En qué se transformó esto? ¿En qué se transformó esto? Este está haciendo skate, repiola. Está en patines. Bueno, no entiendí bien esa interacción del todo, pero no pasa nada. Se sigue. Seguimos acá nosotros. ¿Qué les iba a decir? No me acuerdo lo que les iba a decir. Ah. No puedo hacer directo en Kik, no estoy con bendiciones. De todas formas, escuché que Kik está como caído de tanto tráfico que hay. Un millón de cuentas en como 24 horas hicieron. Y es una locura. Y estaba pensando que... Claro, yo contribuí con aproximadamente... Mierda. Yo contribuí con aproximadamente 130 cuentas nuevas. Eso es brutal. Tipo, yo contribuí a esa cifra. Y estoy súper contento por eso. No. En fin, este nivel va a estar difícil, ¿no? Este nivel va a estar difícil. Así. A ver, vamos a poner las pilas. Y este va a ser el nivel que va a cerrar probablemente este episodio. Porque ya me está doriendo la garganta. No me está doriendo la garganta, pero... Me estoy forzando. Se nota que mi voz no está... Como siempre, ahí está, me lo pasé. Así que... Mejor no forzar más. Y... Uh, qué buena. Soy Dios. Mejor no forzar más. Encontraste un nuevo túnel. Excelente trabajo. Le añadiré mi papá. Callate. Ay, perdí. Bueno. Que Flashmania Episodio 167. Ah, mierda. Por cierto, tengo algo preparado. Un bug. Algo que creo que les va a gustar. Es algo que va a ser lanzado en los próximos episodios. No les puedo contar absolutamente nada que es. Y aprovechando que este episodio no tiene nada especial. What? 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 Soy Dios. Bugge el juego. Bueno, no sé si es un bug realmente, pero es una forma de morir bastante peor. Es algo que creo que les va a gustar. Así que nada. ¿Qué es esto? Hacer esto. El nivel 17 yo me quedo acá. Pasando. ¿Nivel 18? ¿Sabes qué? Nivel 20. Nivel 20, mierda. Nivel 20, mierda. Pum. Pum. Nivel 19. Fácil. Nivel 19, fácil. Pum. 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 PRA. Fácil. ¿Nivel 20? Nada, mirá que fácil que es esto. Solo tenés que hacer así. Ah. Eh, ¿pero esto qué es? Me vengo pasando como... ¿Cuántos niveles seguido? ¿Qué pasa? Esto es supuestamente lo difícil del juego. ¿Qué onda? No entiendo. Cuando mueras se termina el video, ¿ok? Literalmente. Jajaja.